¡Guardé como un tesoro nuestros textos y videos en la memoria! ¿Cómo les va? Muy bien. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias, gracias por invitarnos como siempre. No, al contrario, Ana Claudia de Talancó, Miguel, te lo decía, yo ahorita fue al aire, ¿no? ¡Qué barba! ¡Qué barba! No, pues al contrario. ¿No le dice nada? No, al contrario, lo apoyamos, lo motivamos. Como siempre, Ana Cáceres, tú vayazo. Vámonos, ay, ¿qué dijiste? A ver, ¿con quién voy a hacer el video en esta ocasión? ¿A quién? Pues más bien se presentó a la oportunidad. ¡Ay, Dios mío! Se presentó a la oportunidad. Sí, fue interesante porque es un crew muy pequeñito, con el que hicimos un par de cosas de video, y eran muy amigos de Ana Claudia, entonces ellos lo invitaron, y te digo, el crew éramos cuatro personas. ¿Tú no la conocías? Pues de hola y adiós, nada más. ¡Ah, caray! Estás resultando un gran actor, además, ¿eh? ¿Viste? Porque sí se parece que se conocen de atrás de tiempo, ¿eh? En el video parece que son, bueno, íntimos. Fuimos íntimos. ¡Infeliz! ¡Infeliz! Y sí, la verdad que disfruté mucho trabajar con ella, ¿no? Como también la experiencia de una actriz que te empuja un poco. Y ellas a todas, la verdad, ¿no? Sí, sí. Muy divertida, además. Muy personas, sí. ¿Lo grabaron en Los Ángeles? La parte con Ana, sí. Ella vivía allá también, y nosotros también llevamos allá ya unos añitos. Entonces también fue muy padre porque el barrio ya no lo conocíamos, vamos a filmar aquí y allá. Entonces, como te digo, un crew pequeño con una camarita así de mano, y pues podemos entrar muy fácil a todos los sitios. Por eso la textura del video también, por cómo se filmó, ¿no? Es increíble ahora cómo se están dando las cosas con eso, ¿no? ¿Te acuerdas antes los presupuestos que se destinaban para las filmaciones y las grabaciones? No nada más de, bueno. Sí, no, no. Todo ha cambiado. De los videos también, ¿no? Videos y discos también. Bueno, ni hablar, ¿no? Tienes razón. La era digital ha transformado todo lo que es la onda creativa, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Sí, positivamente, positivamente creo que ya esos presupuestos que se requerían antes de arreglar estudios y todo eso, ahora con toda la tecnología que hay, ya puedes crear un buen material con muy poco presupuesto. Porque ya no se limita la creatividad por el bote, ¿no? Por la lana, ¿no? Ahora cualquier persona que tiene la posibilidad, o tiene el talento de realizar algo, lo puede realizar sin ningún problema. Como Billones, le salió barato. ¿Viste? Le salió barato el embarazo, ¿no? Le salió barato el Lemonade. Virgen Billones, por favor. Virgen Billones. Virgen Billones. Virgen Billones. Oigan, además, este es el segundo sencillo, es lo que estábamos platicando también. Sí. Hay que aclararlo porque muchos están considerando este como un tercer sencillo porque salió desaparecer, pero salió también Macho. Estuvimos aquí platicando acerca de Macho. Pero eso no lo consideran como un sencillo porque fue parte de la película. Sí, no, en realidad venimos trabajando este disco que todavía no lo terminamos, pero ya está a punto. Que saldrá para mayo. Sí, Gil. Este, lo venimos trabajando desde hace ya más de un año, ¿no? Entonces, teníamos como la necesidad esta de sacar algo y una de las primeras canciones que terminamos fue desaparecer. La soltamos, este, y a la par, pues ves que está haciendo otras cosas, hicimos este tema para la película de Serrano, que se llama Macho. Y nos pidieron como financiar el video y nos pidieron como financiar el video y, pues, le dimos el espacio, ¿no? Este, teníamos ya listo desaparecer, pero como salía la película, salía con el video de Macho y todo, decidimos como darle su tiempito al video y por eso a veces se confunde como que es un sencillo de lo que viene también. Pero no va a estar incluido. Pero este tema, pues, no es del disco, sino era como destinado a la película. Este sí es un segundo sencillo, ¿te vas? Es el segundo sencillo. El segundo, en realidad, es una de las canciones que más nos gusta a mí, este, en lo personal, como que se me hizo sonoramente, ¿no? Ya cuando lo pones en un buen equipo, en buenos audífonos, este, El Señor que lo mezcló, se llama Tony Hofer. El Señor que lo mezcló, está increíble. El Señor que lo mezcló. El Señor que pasó a mezclarlo. El Señor de la Mezcla. El Señor de la Mezcla. El Señor de la Mezcla. Es como el Mago de Oz, porque no nos hemos conocido personalmente. Ahora sí porque te refieres a él como el Señor de la Mezcla. Yo me lo imagino así como el Mago de Oz que estaba moviendo las perillas gigantes. Sí, sí, sí. Y sí, como que quedó una onda sonora dentro de nuestro estilo y con nuestra producción. O sea, quiere decir que esta canción, de alguna manera, sí es como una carta de presentación de lo que va a venir en el disco. O sea, define el sonido de King King en este nuevo disco. Claro. Que en esencia, por fortuna, creo yo, sigue siendo King King. Sí, sí, sí. O sea, a ustedes me queda claro que ya no están peleados con ese estilo, ¿no? O sea. No, pues al contrario. Al contrario, ¿no? Se agradece. Se agradece. Sí, es un disco muy variado, viene de todo, hay varias colaboraciones, hay como también ondas medio hip-poperas, ondas pues muy basadas en los subs, ¿no? Que ahora es como muy rico escuchar ese subgrave. Sí, sí, sí. Y este es un corte pues un poco más popero, un poco más disco de cierta manera, pero siempre conservando, ¿no? La esencia de la electrónica de King King. ¿Cuántos temas va a tener el próximo disco? Va a tener 10 temas. 10. Ajá. Este, y como dice Gil, vamos a tener colaboraciones interesantes desde, pues no sé, artistas más emergentes, por decirlo así, y un que otro así un poco más consolidado. ¿En lo vocal y en lo instrumental? Más en lo vocal, más en lo vocal y en la parte de ingeniería, como comenta Gil, con Tony Hoffer, que como dice él, pues sí es como así como un gurú, ¿no? Es el que trabaja con Depeche Mode, con M83, con Beck, como un gran productor e ingeniero que realmente hemos tenido ganas de trabajar con él desde, ya desde el disco El sueño de la máquina. Sí, sí, sí. Tres discos atrás. Y hasta ahora se dio la oportunidad, ¿no? Él también ya tenía ganas de trabajar con nosotros y eso nos llamaba la atención, ver su interés por trabajar con una banda mexicana en este caso. ¿Vendrá otro sencillo después de...? Ya con el lanzamiento del disco. Ah, ya saldrá con el disco. Con el disco. Con el disco en mayo. En mayo, sí. Y arranca en gira. Arrancamos gira en realidad, como nos atrasamos un poquito con el disco, arrancamos gira un poco antes. Vamos a estar tocando en el Vive Latino y prácticamente ese será el banderazo. ¿Ese es el banderazo? Es el banderazo. 18 de marzo. Pues también, ¿no? Siempre acompañamos como la salida del disco, el nuevo material, también montamos un show. Estamos haciendo una cosa interesante como si fuera un videojuego hecho realidad, algo así. ¿Está bueno? Una realidad muy virtual. ¿Cómo se llama el RubiQ? El RubiQ, sí. El RubiQ por ahí físico. Entonces, está interesante como la puesta en escena también, que vamos a estrenarla ahí en el Vive. Y de ahí pues nos arrancamos, sobre todo a toda la República. Vaya, o sea, en el Vive Latino, ahí es el banderazo. Es el banderazo, es el que hay que ir a ver porque ahí es donde vamos a tener la oportunidad de presentar este nuevo espectáculo. Obviamente con canciones del nuevo disco. Ya van a tocar canciones del nuevo disco en el Vive Latino. Ya estaríamos tocando, obviamente, Desaparecer, Te Vas. Y el tercer sencillo. El tercer sencillo y un par de cositas extras ahí para empezar a mostrar lo nuevo. ¿Hace cuánto hicieron su última gira? ¿Hace cuánto? Será dos años. ¿Dos años, no? Con lo del Onplug. Con lo del Onplug, exactamente. Por lo general nos gusta seguir, no parar, desde clásicamente los 17 años que ya llevamos. Es increíble. O sea, mientras estamos de tour, estamos componiendo el siguiente disco y mientras estamos componiendo el disco, pues te digo, siempre estamos, no paramos la gira. Así es. Van a dar a conocer el título del disco hasta el tercer sencillo, hasta que salga. ¿O ya tienen el título? Pues sí, porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Es en serio? ¿Por qué ahora a todos les está costando tanto trabajo ponerse de acuerdo con el título del disco? No, para nosotros siempre es lo más difícil. ¿Es en serio? Es difícil como querer consolidar el concepto, sobre todo, no sé, en un proyecto como el de Kinky, que es, pues las canciones son muy diferentes, a veces una de otra, tienen géneros, que nos encanta mezclar géneros nuevos, cosas de lo que estás subiendo en la electrónica, más cosas alternativas, más todo lo que hacemos. Entonces de repente encuentras el disco y dices, pero ¿cómo puedo encerrar todo esto en una frase o en una palabra? Así es, es como bautizar a un niño, prácticamente, a un hijo. Sí, este disco también tiene, pues, como una regresión al humor, ¿no?, que teníamos nosotros. Del principio, qué bueno. Algo también, unos toques ahí políticos, como temas actuales, ¿no? Así es. Digo, este obviamente es el tema del amor, o del desamor, como quieras verlo, pero hay un poco de todo. Muy bien. Y eso, queremos también como redondear la idea que es un poco el valor de ser mexicano. Y, pues, voy a estar pendiente de lo que pase con este disco. Me da mucho gusto verlo siempre. No, igualmente, Iván. Gil, Ulises, ¿verdad? Sabes que se les aprecia. No, igualmente. Ya están de regreso con este nuevo disco. En mayo sale, mientras aquí está este segundo sencillo, esperen el tercero, pero Kinky está de regreso. Gracias, gracias por estar aquí. Pausa. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!